Dando la vuelta y dando la vuelta que se quiera dar Chequí morena, chequí, chequí morena, rey Para donde hay su último canto, a donde hay su libre Un pasito adelante, un cuarto para atrás Dando la vuelta y dando la vuelta que se quiera dar Un pasito adelante, un cuarto para atrás Dando la vuelta y dando la vuelta que se quiera dar Chequí morena, chequí, chequí morena, rey Para donde hay su libre Un pasito adelante, un cuarto para atrás ¿Qué quieres hacer mi스크, chequí, chequís más poderosa? ¿Qué quieres hacer miopia mai? ¿Qué quieres hacer mi cuerpo, o que yoixo que keep asking? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer mi cuerpo, o que tú te rebuirosas? ¿Qué quieres hacer mi cuerpo, o que tú te rebures? ¿Qué quieres hacer con PyItalian o самой Bicyetas? Gracias.